Música Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video del Acuario Dulce Mi nombre es Dani y en esta ocasión os voy a desmentir un hecho que Roberto, nuestro amigo Roberto de Acuarios HD publicó hace poco Es sobre las gambas Black Sakura que decía que era única en el mundo Yo solo voy a desmentir que existen muchas de estas gambas desde hace mucho tiempo Como podéis ver en las imágenes, nuestro amigo Roberto se equivoca Existen muchas especies de estas blazacuras por el mundo Gente que conozco me ha enviado videos, fotos y ahí las podéis ver Eso no quita de que no me gusten los videos de Roberto porque yo los veo Pero en esta ocasión se ha equivocado Y ahí tengo un video que lo certifica Venga chicos, os dejo con las imágenes Y espero que os gusten Un saludo a todos chavales Hasta luego Música 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 Música